El IBEX 35 y Europa se han teñido de rojo tras un decepcionante dato de inflación en Estados Unidos. La lectura del IPC de enero ha mostrado una reducción menor de la esperada por los analistas, ya que la tasa general ha bajado al 3,1% frente al 2,9% esperado y la subyacente se mantiene en el 3,9% frente al 3,7% previsto. Estas cifras podrían apoyar la idea actual de la Reserva Federal de que es demasiado pronto para bajar los tipos de interés. Además del IPC de Estados Unidos, hoy se ha publicado un buen CEU alemán de febrero y también se ha conocido el desempleo en Reino Unido donde la tasa hilo cayó al 3,8% en diciembre. Asimismo, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ha publicado su informe mensual en el que ha mantenido sin cambios su pronóstico de subida de la demanda de crudo para 2024 y 2025. Además, dice que el sólido crecimiento económico a nivel mundial que se está registrando podría dar apoyo al oro negro de ahora en adelante. Cabe señalar también que este lunes Nvidia superó brevemente a Amazon en capitalización bursátil en medio de la euforia inversora por la inteligencia artificial.